¡Hola amigos! Primero que todo les quiero dar la bienvenida a este canal ProSeptileno. El día de hoy les traigo un nuevo video en el que hablaremos sobre el único tanque en servicio en el ejército de Bolivia. Es decir, los SK-105 Curasier. Espero que les guste. El SK-105 Curasier es un tanque ligero de origen austriaco, el que en realidad cumple la función de cazatanque. Fue diseñado por la compañía austriaca Steyr durante la década de los años 60, basados en el chasis del blindado Saurer, en el que se le incorporan modificaciones tales como un nuevo motor Steyr 7FA turboalimentado, que es un motor diésel de 6 cilindros con una potencia de 324 HP, una nueva transmisión con una caja de cambio de 6 marchas hacia adelante y una hacia atrás, además de una torreta basada en la FL-12 de los carros franceses AMX-13, la que sería dotada con un cañón de ánima rayada de 105 milímetros G1. Dentro de sus características técnicas podemos mencionar que el tanque tiene un peso de 17.7 toneladas, una tripulación de 3 integrantes, a saber, un conductor, un artillero y el comandante, una velocidad máxima en carretera de 70 kilómetros por hora, una autonomía de 500 kilómetros, un armamento principal constituido por el ya mencionado cañón de 105 milímetros G1, el que está dotado de 43 tiros de munición de alto explosivo HE, de alto explosivo con ojivas fragmentarias Hedge, de alto explosivo antitanque HIT, además también puede utilizar munición tipo FLECHET de perforación estabilizada por aletas APFSDS, también tiene dos ametralladoras de 7.62 milímetros con 200 rondas disponibles, El apuntado del cañón principal se hace a través de un telemetro láser y el periscopio WZF-F-135 fabricado por la compañía Saurovsky. En total se construirían 700 unidades en servicio en varios ejércitos. En el caso del ejército boliviano, estos cazatanques son los principales blindados con que cuenta ese país, donde reciben 54 unidades de la variante A1 a fines de los años 70, los que vendrían acompañados por vehículos de recuperación BK-20 Graves, vehículos blindados Pinsauer y fusiles automáticos AUG-A1. En la actualidad, estos cazatanques sirven en el batallón de tanques 261 Calama, unidad asentada en la localidad de Patacamaya, cercana a la ciudad de La Paz. Además de Bolivia, en Latinoamérica, este cazatanques es utilizado por el ejército argentino con 118 unidades y por el cuerpo de fusileros navales de Brasil con 17 unidades. Bueno amigos, hasta acá con este video informativo sobre los SK-105 Bolivianos. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan esperando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram en el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un ¡Cambio y fuera!